Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Homenajes en Entrevistas del Instituto Nacional de Teatro. Nos proponemos conocer, descubrir y homenajear a nuestros grandes actores y actrices del teatro argentino. Esta vez los vamos a conocer fuera de su desempeño en el escenario, a través de otros actores y actrices que van a interpretar respuestas que nuestros homenajeados dieron en algunas entrevistas. Esperamos que disfruten este viaje al interior de nuestra cultura y desde sus protagonistas, actores y actrices, interpretando a actrices y actores. Comenzamos el homenaje en entrevista a Pepe Soriano. Ignorar la existencia del otro. Esto es difícil de contestar. Hacer lo que a uno le gusta. ¿Dónde vivo? Aquí nací y aquí me sacan con los pies para adelante. Un personaje que me encanta es Hamlet y otro personaje hermoso es Antígona. De la historia argentina. Manuel Belgrano. Por su dignidad, sobre todo. Su dignidad. Porque peleó muchos años, muy enfermo y era muy joven. Brachio. Beethoven. La honestidad. La que tengo. Ser actor. Tengo mal humor. Muchas veces. Lo que soy. Lo que soy. No me arrepiento de nada. Me he equivocado muchas veces, pero ¿arrepentido? No. La solidaridad. Ser lo que soy. La buena fe. Haber sido abogado en vez de ser actor, que era lo que estudiaba. Juan Carlos Gené, Corostiza, Dragún. Son gente con la que nos acompañamos mucho en el mundo del espectáculo. El vasco Lizarraga, Ricardo Monti. Y seguro me olvido de muchos. Los quiero y los respeto. Con David Viña hicimos Lisandro. La vida de Lisandro de la Torre. En fin, digamos, son estos los que tengo más a mano. Y el padre de toda la literatura teatral, William Shakespeare. En la vida, el orden de los factores no altera el producto. Mi mujer, mi hija, mis dos hijos que están en España y mi hermana. Detesto la mentira. Hitler. Como a todo el mundo. Cantando la música del loro calabrés. Allí todavía está la casa donde yo nací. Dentro de esa casa todavía está mi padre. Sigue siendo mi barrio. De abuelos italianos. De padre honesto y de trabajo. De madre apagada como una luciérnaga entre las ramas. Y de hermana. Y de vecinos de esas calles encerradas. Se fue haciendo este ser. Que no es. Que no existe. Sino en cada fragmento de todos ellos juntos. Porque todos ellos juntos. Fueron el pan que alimentó la sangre. De quienes fueron y son mis personajes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.